Hoy en Zona de Confort hablaremos sobre el disfrute y el control de la vida, sobre estrés y sobre el pasado. Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Zona de Confort. Zona de Confort. Abrir los ojos cada mañana y pensar que tu vida puede ser mejor. No tener el entusiasmo de disfrutar tu día y no estar motivado para enfrentar los retos que surgen en un instante nos indican muchas cosas. Enamórate de tu vida y apasionate como nunca. El primer paso que tienes que hacer para tomar las riendas de tu vida es depurar todo lo que no te haga sentir bien. Por ejemplo, existen personas tóxicas. Aléjate de ellas. Si no estás a gusto en tu trabajo, busca a uno que te haga crecer. Purifica tu pasado y convierte tu hoy en una nueva vida. Esta es la vida que tú te mereces y que tienes que esforzarte en tenerla. Es difícil visualizar con claridad todo lo que uno quiere. No siempre tenemos que saber cuál es nuestro siguiente paso con certeza, pero lo que incondicionalmente se tiene que saber es en lo que no se quiere llegar. La vida es muy cambiante y nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que venga sin aferrarnos y dejando que todo fluya. Otro punto es comprender que todo lo que pasa en nuestra vida nos ayuda a crecer de una u otra manera. Tal vez pensamos que la vida está en nuestra contra o no nos quiere dejar ser felices, pero simplemente nos tiene preparadas ciertas sorpresas y entender y aceptar esta situación nos ayuda a no frustrarnos. El siguiente punto es tener una paz interior más sólida, muy fuerte tus ideales y sobre todo la experiencia de que puedes salir de cualquier circunstancia para volver a enamorarte de tu vida. Toma un momento en tu vida para pensar qué es lo que quieres y cómo es que le harás para realizar estos deseos. Los pasos recorridos en este viaje compártelos con tus seres queridos. Ellos verán tus cambios y también tomarán otra actitud ante ti. El siguiente punto es creer en ti mismo. Apasionate por algo, realízalo con todas tus fuerzas, tú eres capaz de lograr lo que te propongas. Eres fuerte e inteligente. Olvida a los que te han dicho lo contrario. Sé quien quieras ser sin miedo a nada y libérate. El último punto es compartir con todos los que están cerca de ti, amigos, vecinos y familia. Comparte todo lo que sientas, pienses, vivas. Créalazos fuertes con el mundo. Vive como si nunca fueras a morir. Todos los días esfuérzate al máximo y así dormirás feliz y satisfecho de entregar todo lo que eres en cada paso a cada persona. Y sobre todo, ve por ti para ser feliz. Zona de reflexión. El estrés y cómo podemos afrontar mejor los retos de la vida. ¿Sabes qué es lo que causa el estrés? Las sensaciones de estrés son ocasionadas por el instinto que el cuerpo tiene de defenderse a sí mismo. Este instinto es bueno en emergencias, como salirse del camino si viene un auto a alta velocidad. Pero el estrés puede causar síntomas físicos si continúan por mucho tiempo. Por ejemplo, en respuesta a los retos de la vida diaria y a los cambios. Ante esta situación es como si tu cuerpo se preparara para saltar del automóvil, pero tú aún estás ahí. Tu cuerpo está trabajando más de lo necesario sin tener ningún lugar donde poner toda esa energía adicional. Esto puede hacerte sentir ansioso, temeroso, preocupado y tenso. ¿Pero qué cambios puede causar el estrés? Cualquier tipo de cambio puede hacerte sentir estresado, así sea un cambio bueno. No solamente el cambio o el suceso en sí, pero también la forma como tú reaccionas ante este es lo que importa. Lo que es estresante es diferente para cada persona. Por ejemplo, una persona puede sentirse estresada al jubilarse, a diferencia de otras. Otros ejemplos de situaciones estresantes podría ser un despido laboral, cuando un hijo o una hija se marcha de casa o regresa a ella. La muerte de algún conocido, un divorcio o el matrimonio. Una enfermedad, una lesión, una promoción en el trabajo, problemas de dinero, una mudanza o el nacimiento de un hijo. Lo preocupante es que el estrés causa problemas de salud e incluso puede empeorarlos. Es importante que hables con tu médico si piensas que algunos de tus síntomas son por causa del estrés y cerciorarte de que estos síntomas no son causados por otros problemas de salud. Algunas señas posibles de estrés pueden ser la ansiedad, el dolor de espalda, estreñimiento o diarrea, la depresión, fatiga, dolores de cabeza, presión arterial elevada, dificultad para conciliar el sueño o padecer insomnio, problemas en las relaciones con los demás, sensación de falta de aire, la rigidez en el cuello o en la mandíbula, malestar estomacal o subir o bajar de peso. ¿Pero qué podemos hacer para disminuir el estrés? El primer paso es aprender a reconocer cuando te estás sintiendo estresado. Las primeras señas de estrés incluyen tensar los hombros y el cuello o cerrar las manos en forma de puño. El siguiente paso consiste en escoger un método para manejar el estrés. Una forma es evitar el evento o la situación que te produce el estrés, pero con frecuencia esto no es posible. Una segunda alternativa es cambiar la forma de cómo reaccionas ante el estrés. Y estos son unos buenos consejos para poderlo manejar. No te preocupes por las cosas que no puedes controlar, tales como el clima, por ejemplo. Resuelve los pequeños problemas. De este modo puedes adquirir una sensación de control. Prepárate lo mejor que puedas para sucesos que sabes que pueden ocasionarte estrés, como una entrevista de trabajo. Trata de ver los cambios como un reto positivo, no como una amenaza. Intenta resolver los conflictos con las demás personas. Habla con algún amigo en el cual confíes, con un familiar o con un asesor psicológico. Fíjate metas realistas, tanto en la casa como en el trabajo. Evita el exceso de planes. Haz ejercicio de manera regular. Consume comidas bien balanceadas en forma regular y duerme lo suficiente. Medita. Participa en algo que no te produzca estrés, tal como un deporte, algunos eventos sociales o algún hobby o afición. El ejercicio es una excelente forma para tratar el estrés, pues es una forma saludable de liberar la energía y la tensión reprimida. El ejercicio ayuda a liberar sustancias químicas en el cerebro que te hacen sentir bien. Además, ayuda a ponerte en mejor condición física, lo cual te ayudará a sentirte mejor. Otra alternativa es la meditación. Esta es una forma de pensamiento guiado. Puede tomar muchas formas. Tú puedes implementarla con algún ejercicio en que se repiten los mismos movimientos una y otra vez, como caminar o nadar. También puedes meditar practicando las técnicas de relajación, haciendo ejercicios de estiramiento o respirando profundamente. El entrenamiento para relajarse es fácil. Comienza con un músculo, manténlo tenso por unos cuantos segundos y luego relájalo. Repite este paso con cada uno de los músculos, empezando por los dedos de los pies, siguiendo por los pies y posiblemente subiendo por las distintas partes del cuerpo. El estiramiento también sirve para aliviar la tensión. Dale vuelta tu cabeza haciendo un círculo suave, levanta los brazos tratando de alcanzar el techo, dóblate de lado a lado lentamente, haz movimientos circulares con los hombros. La respiración relajada y profunda por sí misma puede ayudar a aliviar el estrés. De este modo puedes obtener bastante oxígeno y activar la respuesta a la relajación, el antídoto del cuerpo para el estrés. Vamos a nuestro corte comercial, pero antes te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones. Puedes hacerlo escribiéndonos a la cuenta de correo, zonadeconfort, arroba zona3.mx. Si lo prefieres, comunícate directamente a cabina a través del 3122-4200 o 3122-4266. Estamos de regreso en zona de confort. Antes de continuar, te invito a que nos visites en nuestro portal en la red www.zona3.mx. Aquí puedes consultar toda la información referente a esta propuesta radiofónica, los conductores, los horarios, programas, temáticas, así como las promociones. Aquí mismo puedes mantenerte informado con todo el acontecer más importante generado en el ámbito local, nacional e internacional. Información fresca y veraz actualizada minuto a minuto. Todo esto al alcance de un clic www.zona3.mx. ¿Qué mundo es este? Todos los días en todos momentos suceden malas noticias o nos damos cuenta de las calamidades alrededor y nos vemos incapaces de hacer algo al respecto. Claro, hay situaciones sobre las que tenemos poco o ningún control, pero donde sí tenemos capacidad de maniobra es en nuestra propia vida. Podemos tomar el control y elegir hacia dónde vamos, aun cuando las opciones sean muy reducidas, al menos hay que intentarlo. Y tal vez esto pueda servir como un tirón de orejas para todas esas personas asustadas y paralizadas, como una presa instantes antes de ser capturada. Hablemos de cómo tomar el control de la propia vida y al día de hoy te proponemos algunos puntos para empezar desde este mismo momento. Hay que superar el miedo. Cuando sientes miedo, pregúntate por qué. ¿Se trata de algo que amenaza tu integridad o tu seguridad? Si no es así, sacúdetelo del cuerpo. Si el miedo lo causa algo del futuro, también. Es el momento de concentrarte en lo que sí quieres que ocurra, en lo positivo que deseas. Fórmate e infórmate. La ignorancia no da la felicidad. Aquellos que ignoran, si son felices, lo son por aspectos superficiales. El conocimiento enriquece, pero no toda la información es buena. Enfócate en el saber que te sirva para mejorar algún aspecto de tu vida. Cuida tu salud. Cuida de tu cuerpo y de tu mente lo mejor que puedas. Esto, nunca dejes de hacerlo. Traza tus metas. Si no sabes lo que quieres, las probabilidades de que no lo logres son del 100%. Aun cuando sea duro llevarlas a cabo, ten tus propias metas. Planea cómo alcanzarlas y lucha por ellas. Y por último, actúa. Ya que has controlado el miedo y has decidido hacia dónde vas, queda dar un paso al frente. Comienza el recorrido por el sendero que has elegido tú. En muchas ocasiones, las personas tienden a estancarse en el pasado sin poder vivir el presente. Es fundamental entender que lo pasado ha quedado atrás y no se puede modificar. Pero lo importante es aprender de ello y no caer en los mismos errores una vez más. Hay que ser determinante y dejar de atormentarse. Tú eres la única persona que puede decidir y elegir qué camino tomar. Así que deja de vivir en el pasado y empieza a disfrutar del presente. El pasado como obstáculo, lo que se percibe como negativo respecto al pasado, se convierte en una carga y angustia que van obstaculizando tu desarrollo. Así que no permitas que esto suceda. Haz que el pasado deje de ser ese obstáculo y déjalo donde le corresponde. Deja atrás lo pasado para darle lugar a lo nuevo. La vida es un continuo flujo de situaciones y relaciones, un cambio constante. Para adentrarte en este flujo y empezar a vivir, tienes que adoptar una actitud positiva, ser tolerante a los cambios y estar abierto a las diferentes oportunidades que nos proporciona la vida. Si no permitimos que el pasado fluya, nos cerramos puertas e impedimos que entren nuevas personas en nuestro entorno. Frenamos nuestra capacidad para hacerle frente al cambio de una manera saludable. Todo está en la actitud que tomemos. No hay nada más que esperar. Dile adiós al sentimiento de culpa y aprende del pasado. Uno de los errores más comunes que cometen aquellas personas que se aferran al pasado es el sentirse culpable por todo lo que han hecho y dejaron de hacer. En lugar de culparte, aprende de tus errores. La vida te enseña en cada instante. La experiencia es la que te hace ser quien eres y es primordial no arrepentirnos de nuestros actos que alguna vez nos hicieron sentirnos plenos. No esperes más. La vida es ahora. Muchas personas dejan pasar su vida a la espera de una felicidad futura que pronto llegará. Lo cual es un grave error ya que la vida es una constante que debemos ir alimentando a cada segundo. Jamás esperar y verla como algo a futuro porque puede llegar el día en que sea demasiado tarde. Actuar es lo que hará que las cosas sucedan y las piezas empiecen a acomodarse. Recuerda que tú eres el único responsable de lo que deseas se haga realidad. La incertidumbre del futuro. Concentrar todas tus energías en pensar solamente en el futuro puede traerte ansiedad y angustia, paralizando tu capacidad de disfrutar el momento. La vida es hoy y es necesario que te concentres en vivirla. El empezar a realizarte y hacer las cosas que te apasionan pueden ser un gran paso. En un mundo moderno tan acelerado, cada persona cuenta con un sinfín de ocupaciones que terminan poniendo el disfrutar en un segundo plano. Sin embargo, con el único que cuentas para disfrutar de la vida es con el hoy. Así que a vivir cada día como si fuera el último para disfrutarlo al máximo y no quedarse con las ganas de nada. ¿Cuántas veces has querido regresar el tiempo? ¿Construir la máquina de tiempo y volver a aunque sea solo un minuto? ¿O has escuchado la frase, todo tiempo pasado fue mejor? ¿Tarías cualquier cosa por poder modificar algo que ya pasó? Pensar en el pasado hace que no estés al 100%. Te quita energía y te desenfoca. Estás viviendo en el presente, justo el día de hoy. Claro que todos recordamos momentos felices o tristes que sucedieron y situaciones en las que podríamos haber reaccionado de manera distinta. Pero una cosa es mirar lo que pasó de lejos, entendiendo ese proceso con comprensión e intentando aprender de lo sucedido y dejarlo atrás. Y otra, muy diferente, es quedarse estancado en algo que vivimos, que nos dijeron o que ya nunca volverá. Situarnos en el pasado y revivir lo sucedido suele implicar un sentimiento de culpa por una situación que se nos fue de las manos. Por más que la recrees una y otra vez, todo seguirá igual. Es inmodificable. Pero hoy puedes lograr la calidad de vida que quieres. Es cuestión de que te decidas. Define un lapso de tiempo específico para meterte por última vez en ese túnel que te lleva a vivenciar nuevamente todo lo que sucedió. Imagina al final una puerta que se cierra, una persiana que se baja, tonalidades que se desdibujan o la forma en que prefieras darle fin. Regresar el tiempo no es posible. Dejar en su lugar al pasado para que se libere tu presente y te permita comenzar a acceder al esperanzador futuro que, con los brazos abiertos, te está esperando. Y así es como llegamos al final de nuestra emisión de Zona de Confort. Yo soy Adrián Palma, agradezco tu atención y tu compañía y te invito a que continúes en sintonía del 91.5 FM Zona 3. Gracias. ¡Gracias!